¡Suscríbete! Esta es la gente aquí con nosotros. En diferentes partes de la República Mexicana, muchísimas gracias. De este gran hombre reconocido a nivel nacional e internacional, Don Servando Cando Rodríguez. Muchas gracias por todo lo que nos ha enseñado a los que estamos involucrados en la música. Don Servando es mi amigo de hace muchos años. Le tengo un aprecio enorme y un gran cariño y él lo sabe. Su nombre ya es eterno porque ha hecho todo el trabajo para que su nombre trascienda por siempre. Y ese nombre será extraordinario. Y hoy, en este reconocimiento, le entregamos a nombre de todos sus compañeros y amigos de aquí, de toda su gran vida, que ha sido el espectáculo. Y el ayudarle a todos ellos a crecer, a que sean conocidos y a disfrutar lo que saben hacer. Así que muchas gracias por su talento, Don Servando. Con mucho gusto lo hacemos. Disfrute esta noche. Les doy las gracias por haber acompañado este día. Mi familia, todos mis amigos, les agradezco que estén conmigo en este día tan especial. Son 53 años de carrera. Se dice fácil, pero son muchos años. Y espero durar más años para ayudarnos, para trabajar, para hacer más cosas que no hemos hecho. Y eso, el Estado de Latinoamérica, es mi estado. Yo soy de China, Nuevo León. Y pues yo hago bastante por la gente, por el grupo. Que todos estamos bien, porque si no hay música, no hay vida. Y en estas noches, iniciamos con toda nuestra música. Los rojos, soy la más indígena. Voy a buscar en mi cuarto repito, y el más bonito que tengo. Es mínimo este poema. Y aquí estamos, aquí seguimos. Ella es Lulu Landel, una gran empresaria, aparte es parte de la mesa directiva. Hola que tal, muchas gracias. Encantada de estar aquí con el gran señor Or, que todos admiramos, al señor Servando Cano. Muchas gracias, señor Servando, por estar aquí con nosotros. Dios lo bendiga siempre. Señor Servando Cano, felicidades, pásenla bonito hoy y siempre. Lo queremos mucho, y que Dios los siga bendiciendo. A usted y a toda su familia. Mi respeto es para él, para él y para toda su familia. Muchas bendiciones, Servando, y pues ya sabe que él y yo siempre nos hemos hablado de primos. El primo. Dios la bendiga a usted, a toda su familia. Señor Servando Cano, pásenla necesario, su esposa y sus hijos, toda su familia. Para que reciba otro reconocimiento más, con toda su familia que nos ha apoyado durante su carrera. Por tantos años, y que nos seguirá apoyando todos los años más que vienen en su futuro. Muchas gracias. Muchas gracias por esto. Esto fue Rosal Music en Monterreno Olón, la DEM. Gracias, muchas gracias. Gracias.